Música Un paraíso me espera en el cielo Música Cuando Cristo me levantará Música Cuando termine mi vida aquí Dejaré este mundo, con Cristo me iré Música Cuando termine mi vida aquí Dejaré este mundo, con Cristo me iré Música Cuando Cristo me levantará Música En las nubes me tomarán Música Mi buen Jesús, mi salvador Mi buen Jesús, mi salvador Música Mi buen Jesús, mi salvador Mi buen Jesús, mi salvador Música 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 Que glorioso será ese día Música 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 En el país celestial Música 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 ¡Qué día tan glorioso! ¡Cuánto Cristo me levantará! Una mansión me espera más allá Donde por siempre ahí gozaré Una mansión me espera más allá Donde por siempre ahí gozaré Una mansión me espera más allá